Bueno amigos, ahora estoy llegando a mi casa apenas, son más o menos las 2 de la tarde, día sábado, porque teníamos que hacer un trabajo y ¡ah! que pesadilla, pero ya estoy aquí, les traigo un nuevo unboxing, unboxing de hoy, unas corbatas no es cierto, me equivoqué de bolsa, otro de seres mitológicos, seres míticos como ya había hecho otro unboxing, miren aquí estas son las figuras que he tenido hasta ahora que es el Cerbero, Minotauro de Bronze, Minotauro de Oro y un Fauno, que se parece mucho al Minotauro, pero bueno y ahora, de hecho es raro, porque solo veo por acá que hay del Tritón, del Fauno y del Fénix son envolturas de esas, no hay más envolturas, es raro y bueno amigos, como la verdad me anda fallando un poco la cámara y tengo ganas de ir al baño, los abriré así ahora sí, el momento de la verdad, de la DVD ¡ja! ¡puta madre! otro Fauno y esta vez viene con una carta de Dragon número 2 un Minotauro con la carta de el Tritón, al menos ellos ganan número 3 un grifo plateado ¡ah! ¡verga! bueno amigos no tuve tanta suerte esta vez en serio no tuve nada de suerte salió en cartas vamos a verlos y esto es lo que nos salió pura pinche carne del mercado lo único bueno salió un hipogrifo y la carta de Tritón junto con una de Dragón que la de Tritón tiene 2 no mames y la de Dragón tiene 10 lo siento amigos todavía no puedo superarlo de mi dragoncito y otra vez un Minotauro de bronce vale verga y el Fauno por lo menos el Fauno es de plata y el hipogrifo es de plata es lo bueno pero el unicornio me volvió a salir un unicornio y bueno amigos solo gasté dinero a lo pendejo ay por cierto ya veo que unas los compré en diferentes tiendas porque no salen no dejan muchos de estos productos en no mames se escucha al fondo amigos una patrulla ya quien sabe que habrá pasado no mames bueno por aquí saltan mucho y he visto que ya muchos los empiezan a manejar en 12 pesos recuerden amigos 12 pesos es lo que llega a valer la mayoría de veces si se los quieren subir díganles que casi siempre la mayoría cuestan 12 si es que pueden y si el señor o la señora es muy culero pues ya cómbréselo en lo que les deje recuerden cuestan 12 pesos 13 14 o 15 son los que los precios que como se llama cuando compré las demás figuras es lo que me valían no se dejen engañar amigos bueno esto sería todo nos vemos en el siguiente video cuando ya tienda mi cama al salir de las mañanas y justo hoy voy a hacer o voy a tratar de hacer un tutorial de como se juega esto va a estar chingón la verdad espero salamiguitos nos vemos la próxima sin antes presentarles al nuevo amigo del canal un jantaro ya limpiecito mira nada más esto tiene el lunar ya limpiecito uff si nos va a hacer va a ser de muy buena suerte bye bye